Vale, el tema es que acaban de anunciar el nuevo DLC de Crusader Kings 3 que se llama Torneos... perdón, Tours y Torneos, ¿no? Que bueno, una de las ideas que teníamos es que podría llamarse rollo Journeys, ¿no? Porque parecía que iba a consistir en hacer viajes, que tu regente se quedaba ahí haciendo el ganso... Vale, y esta por ejemplo es una imagen nueva del juego con el DLC en el que claramente vemos una ruta, ¿no? Vemos una... esto mola bastante verlo, ¿eh? Esto viene el evento... yo en general estoy contento, tío Yo creo que las expectativas eran las que eran, ha cumplido bastante Creo que ha habido pocas sorpresas con el evento Pero bueno, ha estado muy bien, en plan, ya el hecho de cumplir con todo, a mí me parece brutal Cortes y trinantes, yo creo que esto es más como un... bueno, vamos a leer esto, ¿no? Algo en la mano del comercio, pues vamos a verlo Saludos Y el que haya estado, escúchame, el que haya estado... esto parece una tontería Pero que hayan puesto el... el esto subtitulado al español me parece brutal, ¿eh? Y ojalá lo haga así siempre, paradoxo, tío ¿Se ha de fecha el DLC del CK3? Yo imagino que este año, ¿no? En plan, y esperemos que pronto... y supongo que mañana habrá diario desarrollo también, o sea que... Que ahí está, ¿no? Vale, eh... eh, 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 eh... bueno La vida de un gobernante es siempre activa Nos dicen por aquí Hay muchas cosas a las que atender Había momentos en las que la mayoría de las cortes sean itinerantes y van de un lugar a otro constantemente Tours y torneos Le van a dar a los gobernantes un montón de cosas que hacer Especialmente durante épocas de paz Introduciendo nuevos sistemas de viaje y grandes actividades O sea que nuevos sistemas de viaje y grandes actividades Son un poco la gran novedad del DLC, ¿no? Una cosa que queríamos hacer con el juego era reforzar la conexión entre personaje y mapa El juego se juega en un mapa medieval precioso Y no solo va a ser, eh... y no solo deja tu gobernante la capital cuando estás en guerra Hay un mundo ahí fuera para explorar Lleno de grandes oportunidades y obstáculos aventureros, ¿no? aventurosos Vale, reúnes un séquito Seleccionas opciones para tu viaje Reclutas a un maestro de caravanas Marcas un camino Y marcas las actividades que vas a realizar a lo largo del mismo El sistema de viaje es una parte integral de actividades Que tanto el anfitrión como los invitados van a llevar a cabo Crear un sentido de lugar más fuerte Mientras... Creando un sistema de... Un sentido de lugar más fuerte Mientras ves tu ruta desarrollándose Mientras tu personaje se mueve por el mapa Vale, a ver si me explico O sea, tú vas a tener aquí tu personaje Y vas a ir viéndolo mover, ¿no? O sea, tú planificas tu ruta Las actividades que vais a llevar a cabo Entiendo que pondrás un presupuesto Repetirás unos personajes Ok Por ejemplo, aquí el duque de Bohemia Se va de tour Vale ¿Cuáles son las actividades a las que vas a poder viajar? Pues va a haber un montón Hemos mejorado y rehecho las fiestas Las cacerías Y las peregrinaciones completamente Que son... Bueno El pan Y la mantequilla O sea, son la base de las actividades, ¿no? Ahora va a haber una razón para cazar En un bosque en específico dentro de tu dominio Ya que un lobo feroz O un ciervo legendario Pueden haber sido vistos allí O puede que haya una razón Para que celebres una fiesta En una propiedad Con palacios lujosos Ya que puede que necesites impresionar A un vasallo en concreto Las peregrinaciones ahora serán viajes épicos Que potencialmente tomarán años Si vas muy lejos Haciendo necesario que un regente Gobierne en tu lugar Todas las actividades Tendrán interfaces dedicadas Y información accesible Con arte precioso Para ponerte en situación, ¿no? A ver, sobre el papel mola un montón, ¿eh? Las cosas como son Es un sistema de juego Que no esperaba que fuese a mejorar tan pronto Pero que sobre el papel, pues, mola mucho También hay nuevas actividades También hay nuevas grandes actividades Cada de una Cada una de ellas va a ser Magnífica Por sí mismas ¿Se escucha bien? Esto lo voy a subir ahora a YouTube Y mañana ese diario de desarrollo Lo grabaremos también Bueno, va a haber opciones e intereses Que afectarán a las recompensas Y al tipo de contenido que te vas a encontrar Nuestro objetivo es hacer que cada actividad Tenga un propósito claro Que sea interesante por sí misma Y por tanto hemos decidido Crear grandes torneos Grandes viajes Y, bueno, grandes tours Y grandes bodas Me faltan las coronaciones Aquí un poco, ¿no, chicos? ¿No os da la sensación? A ver, lo de que se va a poder llevar a cabo La boda sangrienta Lo han dicho en el anuncio también Tres actividades muy distintas Con diferentes ejecuciones y propósitos A ver, a ver, a ver ¿Tienes aquí la posibilidad de hacer Una gran boda? ¿O una boda sangrienta? Tío, si te invitan a una de estas ¿Qué haces, tío? En plan, vas o no Claro, porque yo quiero que me invite a una boda Pero si es una de estas Me jodieron, ¿no? Una grandiosa celebración de la unión De una pareja, ¿no? No solo es una ceremonia de bodas Es una muestra pública de influencia Y un evento social Donde la nobleza se reúne para practicar La arte de la nobleza La seducción La diplomacia y el asesinato O simplemente beber con tus amigos Bueno Los grandes torneos Hostia, este arte es la polla, chaval ¿Esto se va a ver in-game? Esto se ve precioso Esto se va a ver asin-game Esto es claramente un torneo, ¿no? ¿De justas? Bueno, de justas no O sí En los grandes torneos Como recitales y juegos de mesa De eruditos Puedes unirte a tus caballeros En un poco de lucha En un poco de lucha En hacer arquería En carreras de caballos Y peleas cuerpo a cuerpo O luchar con tu armadura resplandeciente Con tu escudo de armas Para que lo vean las masas Participar y ganar estas contiendas Harán que tus personajes y caballeros Crezcan de habilidad y reciban premios Viviendo la vida de un Vivir la vida de un tío Que va frecuentemente a los torneos Es un camino válido A tomar Explorar en los torneos locales Y escoger los intereses correctos Te van a ayudar de otras maneras Por ejemplo, haciendo amigos O despachando rivales Esto está guay Todo esto que están mencionando aquí Porque enlaza con el DLC de Royal Court Con el tema de artefactos Y enlaza con el DLC de amigos y enemigos Que yo, por ejemplo, no lo he probado Para que veáis Si necesitas renombre Tener torneos Va a hacer que crezca tu standing Significativamente Como gobernantes de reinos extranjeros Que van a llegar a tus campos Que quieren competir, ¿no? O vale Que he dicho de tal manera No sé Parece a cómo se ve el mapa Ahora igual es parte de un menú O algo, ¿verdad? Es que esto no se ve nada Como dentro del CK3, ¿no? El puente y todo Es raro Es raro Tiene pinta que va a ser como un menú Tienes razón, ¿eh? Pero aquí va a ser un poco rollo Igual juego de navegador Que abres tu menú De tu ciudad de justas O algo así Y lo vas personalizando y todo Entiendo Mirad Dice Esto es parte de la interfaz de torneos Que van a tener una interfaz especial Tenía razón Tarmanel, ¿eh? O sea, esto no se va a ver así Dentro del mapa Pero bueno Vale Las grandes giras Van a reunir a tu corte en completo Y vas a poder visitar Baseos dentro de tu reino Una actividad Que hacían habitualmente Los monarcas medievales Esto va a ser para mostrar tu dominio Mientras disfrutes de la hospitalidad Que tus baseos tienen por ofrecer Va a haber varios caminos para tomar Intimidar Intimidación, majestad O impuestos Todos afectando las recompensas Y opiniones de tus vasallos En su núcleo Los tours van a ser una herramienta Para estabilizar tu reino Algo que debería hacer Un recién ascendido gobernante Bastante temprano Para evitar facciones y revueltas También puedes escoger Entre distintas formas De acercarte a tus vasallos individualmente Puedes querer visitar los campos Observar un festival cultural O simplemente tener una cena privada A la que vayas Las grandes bodas Que van a permitir casarte Si estás dispuesto a pagar el precio También proveer una gran oportunidad Para cosas diplomáticas Como por ejemplo Impresionar a los vecinos A los gobernantes vecinos Para que se conviertan en tus vasallos Formar alianzas que sea complicado Conseguir O crear Bueno pues Partidos favorables Para tus niños Por supuesto Estos espectáculos Vienen con todo lo que esperes De una ceremonia medieval Drama Juergas Incluso un ritual ¿Cómo se llamaba? El encamamiento ¿No? En español El encamamiento Lo de que al final de una boda Se llevaban a A los dos a la cama Y luego tenían que Estaban presentes los curas y tal En plan eso era un poco incómodo ¿No? Supongo Era el encamamiento ¿No? Así encamar O puedes invitar a un grupo de mercenarios Para que Pinten de rojo Tus Tu palacio Con la sangre de otra casa Si así lo deseas ¿Habrá derecho de ver nada? No, no eran pruebas de virginidad Es el encamamiento Vale Aquí estamos viendo un poco La interfaz del tour Bueno Esto es de una boda ¿No? El viaje Vale Vemos que podemos dejar Como dinero extra Para pagar por ejemplo Con unos mercenarios Vemos quien es el jefe de caravana Vemos la velocidad A la que viaja la caravana Que lleva a cabo un tiempo Y como de segura es Y cuantos peligros hay Vale Vemos los esposos Los que se casan ¿No? Los invitados Una recreación Distintas opciones de la actividad Y el botón de empezar ¿No? Está bastante guapo La verdad A mí me está molando Chicos ¿No? ¿Me está gustando? Bueno Muchos de vosotros Como muchos Habéis dado cuenta Hay un nuevo sistema De regencias Vale Esto tengo curiosidad A ver si es profundo Simplemente es que se quede Un tipo ahí Hay un nuevo sistema De regencias Que nos hemos asegurado De que sea interesante Para tener Para tener y para ser un regente Los regentes leales Te ayudarán Cumpliendo sus mandatos Y siendo el regente De tu señor Te dará Un aportado Porque tú puedes acabar Siendo el regente De tu señor Te va a dar oportunidades Para tomar el trono Para ti mismo Si estás haciendo bien Tu trabajo Va a haber una mirada De otros cambios Que vamos a ir cubriendo En futuros diarios De desarrollo Como pequeños Pequeñas mejoras Sistémicas Edificios Caballeros Opinión de vasario Etcétera Todo para apoyar Un mapa más interesante Y vivo Donde tus elecciones Importen más Así que toma el camino Gobernante Se esperan grandes oportunidades A ver ¿Es el DLC Que necesitaba Crusader Kings 3 Que estamos pidiendo? Probablemente no lo sea ¿Es un DLC Que pinta muy bien De manera independiente? Totalmente ¿Es el DLC Que necesitaba Crusader Kings 3 Ahora mismo? Probablemente no Ya Hay un montón De dislikes Yo creo que el DLC En un sentido aislado Pinta muy guay Sinceramente O sea Está mejorando Un sistema Que nunca han tocado En Crusader Kings Y que va a hacer Más entretener El juego En cierta medida En la época de paz Y tal Pero si El tema es Que es eso ¿Sabes? En plan Igual Hacía falta Un poco Otra cosa Pero bueno A ver si Mañana hay Diario desarrollo Ya lo iremos Viendo ¿Vale? Comercio Barcos Faltan tantas cosas No torneos Es un poco eso A ver De aquí De esta derecha Al menos Nos llevaremos El tema De la regencia Es que eso Pinta guapo En plan Que tú Tienes que dejar Un regente Y que sea leal Que si no Te la va a liar Que el regente Pueda tomar el trono Eso está guapo Es un DLC Que pinta bien Pero Lo que digo Que no sé Si es lo que más falta Le hacía al juego Y va a haber Gente descontenta Por esto Y bueno Es entendible Bueno Veremos si mañana Hay más información No dicen nada Del siguiente Diario desarrollo Pero bueno Yo supongo Que esto saldrá Por abril Mayo O algo así ¿Alguna razón Para volver a jugar? Ya Eso dependerá De cada uno Podría haber metido También como Un sistema De escudería Como el que anunciaron En el En el Game of Thrones El otro día Sistema de escudería Y caballería Igual eso está Un poco En el tema De torneos Porque han mencionado También como un tema De armaduras De eras O algo así Nos iremos viendo De momento Un poco de escepticismo Juntado con Pinta bien Juntado con Igual no es el momento De hacer esto ¿Sabes? Igual esto Como un DLC Más tardío Hubiera estado bien ¿Sabéis? Es por eso Que me quedo Un poco loco No, no No se ve nada De bizancio Con este DLC Ya lo dijeron Que no iban a tocar Nada de bizancio Bueno, bueno Dejamos por aquí Este diario desarrollo ¿Vale? 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 ¿Vale?